¿Qué se siente que no dures mucho en las relaciones que tienes? ¿Cómo vas a venir a grabar videos aquí en Poembo? Y pues no sé. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Es una persona que me está super, 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 que bien. Y si no está bien, pues nosotros sí. Bueno, pues quien nos ha venido a visitar el día de hoy. Bueno, no el día de hoy, hace una semana atrás. Ya, dos semanas. Ya huele a muerte. Nos ha venido a visitar un amiguito de Sadaguro. Y pues como ustedes ya saben, él es el hermano de Pit. ¿Quién es Pit? Es un ex amigo. Ex, sí, ex amigo. Ex amigo. Ya, la gente ya debe saberlo. Entonces ahorita vamos a jugar, a jugar los dos que se sienten. Porque casi, o sea, nunca, o sea, no se los han visto, ¿no? Sí. Sí, pero no hemos tratado, no más. ¿No es cierto? Nunca hemos tratado. Es la primera vez. Cuando llegaba a mi casa, solo iba directo a Pit. No, 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 no estaba a tiempo de nosotros. No, no estaba a conocer nada. Para conocerlos. No, la verdad que no hemos tratado. Y como vino de visita, pues ahorita ya nos estamos conociendo. Y bueno, vamos a decirnos nuestras verdades. Entonces, ¿quién, Vicente? ¿Es tú o yo? No, tú creas. Ya. A ver, ¿qué se siente? Ay, reglita. Y los tres en el mundo. ¿Qué se siente de que hagas lo que te da la gana? Porque todavía eres menos de la mierda. ¿Qué se siente? Pues, libertad. Libertad a ser menos de la verdad, ¿cacha? Así le dijeron a mis papás, ¿qué se siente? No, no le dijeron que se siente, le dijeron. O sea, usted está haciendo lo que le da la gana. Le dijeron. La confianza. Ya. Lailita. ¿Qué se siente, tal vez, como que ser así como que pequeñita? Ah, que es pequeñita. Claro. Nada, pues, pues yo tengo ya mucha edad y pues piensan que soy joven aún. Eso es algo positivo. Una ventaja. Una ventaja para mí. Ah, ya, como que estés en proceso. Ajá. Pero ya, ya te quedaste. No, no, no. No te quedaste. No te quedaste más. Ya, ya ve tú. ¿Qué se siente que estás grandote y ya te ves hasta más de tu edad? No sé. Porque si te ves más de tu edad. Es que creo que también por eso es como que me da incluso más facilidad de... De viajar a la cosa. Claro. De conseguir viejitas, dice. Como de 30, bien. ¿Qué se siente que no dures mucho en las relaciones? Bien. Como ya hace full ya, pues, o sea, full ya es with full hermano, pero luego ya... Ya, pues, dura, dice. Anormal, no sé. Yo no soy el problema, creo. O bueno, tal vez sí sea el problema. Porque las dos, mira, no te duraron, así. Ya, ya, ya. Ya, ya, muchas gracias. O sea, la manita así, se va. Se me va. No, no sé. Normal, creo que se aprende. Así no. Bien. Se aprende. Se sufre, pero se aprende. De los errores se aprende. A ver. A ver. ¿Qué se siente? Que hay dos personas atrás, tú y yo, que vivan por donde tú mismo, pero a ti te gusta otra que vives lejaz. No, pues, ¿qué se siente? No, feísimo. Es como que... A lo que tienes. Es que tú no sabes lo que tienes hasta que lo pierdes, pero yo. Yo creo que luego voy a valorarlo mucho. A las dos personas. Ustedes ya saben de quién hablamos, ¿no? Pero es que... Me entiendo, me entiendo a toallito. ¿Qué se siente que ya te vas a acercar a los 30 y no... Y no, como que no tienes como una pareja seria, ni baba, es como... O sea, depende más que todos tus... A ver. La verdad... Normal. No, no, mejor creo que es estar así soltera. Sí, pero es que... Es que imagínate, tienes... Imagínate que tienes una baba y se los 30. Y tú vas a tener 10, tú vas a tener ya 40. ¿Quién sabe? Que luego busque primero el baba y no quieres soltera. No, yo no me voy más soltera. No, la verdad, yo no quería ser mamá. No, yo no quería ser mamá. Ah, ya. ¿Qué se siente que te tengas que regresar porque te están diciendo que tienes que ir a trabajar? ¿Tienes miedo? ¿Tienes miedo? ¿Quieres quedarte pero sabes que tienes miedo? Es que todo en la semana... Pues a ver... Pues sí. Sí siente como que... No hay... Más libertad de la que quisiera. ¿Quisiera libertad de la que quisiera? A ver... Oye... ¿Qué se siente no estar muy activa en las redes sociales? Que tal vez porque te dejaron y te desilusionaste. No sé si veo porque... O sea, como que... O sea, es decir, si bien te veo porque se perdió dinero. Podría bastar, hubieras estado facturando, pero... Durísimo. Y yo estaba... Es que no se enamore, no te enamores, no te enamores. Tú no me estás diciendo, no te enamores. Y si te enamoras, enamórate con la cabeza, con el corazón. Todos mienten, todos mienten. Yo. Claro, sí. En especial a los hermanos, sí. De ley. De ley. De ley. De ley, callan. Y... No, pues... Eso. No, no. Ya, pero ya nos vamos a recuperar igual. ¿Qué se siente que tú puedes hacer tus propios videos? Pues manejarte tú mismo, pero aún estás con tu hermano en el tiempo de tu hermano? Ah, ya. Como que no tengo mucho, ¿verdad? Pues sí, como que estoy como... ¿No has pensado? No, sí, obvio. Sí, obvio. Pero o sea, es como tu hermano, yo que sé. Digo, si fuera otra persona externa, como dicen, no, pues ya. Ah, bueno. Adiós, pero es como que tu hermano... Y tengo que seguir ahí, sí. Claro, pero ya, yo que sé, algún rato igual también ya. Atender. Ahora hay que coger mi rumbo. ¿Qué se siente que mi hermano haya cambiado el tostado aquí de Puebo por el cacao? No, pues así se siente que no. No, pues así se siente que no. Ah, no te perdonaré. Es el chocolate amargo así. Es el chocolate amargo, pero sí, ya no me gusta el chocolate. Desde esa vez dejé de consumir chocolate. Y todo proviene de ayer así. No, o sea, ahorita pensando ni nada. Pero ese rato sí era como que dio coraje y todo. Y ahorita no. Ah, ya. Ah, pero te dio coraje incluso ya después de que hayan terminado y todo. Es que nosotros nunca terminamos. Ah, nunca llegaron como que has aquí. No. O sea, que sigues en la relación. Hoy todavía sigues. O sea, nunca terminamos. Robo te está engañando. No, en serio, nunca terminamos. Ah, qué loco. Por eso es que me dejanos llegar a mí. Es que yo ayer también llegué y la mamá me confundió. Me dijo, a los tiempos. Ya, pues era hora que sobra. Si es que no se puede con el hermano, aquí hay otro. Si no se puede con el hermano, aquí hay otro. No, mentira. No, normal. Yo no. Igual si nos íbamos. Ah, ya. Ya no se siente nada. Ya no siento nada desde que él se va. Ah, qué daño. A ver, ¿qué se siente de que no estás claro con la lucecita? Y las ilusiones? Ah, ya. ¿Qué sientes? Bonitos. No sé. Como que tienes algo, pero hasta que lo pierdes, digamos, ya no te das cuenta que está ahí. Pero no sé, yo creo que luego me voy a arrepentir. Pero no sé. Hombre. ¿Qué sientes saber que capaz estabas probando saliva de otra chica mientras tú estabas con mi hermano? Sí. Porque uno nunca sabe, pero tú estabas acá y mi hermano estaba allá. Y yo estaba la hora de él. O sea, que estaba con dos a la vez. No sé, o sea, digo, no digo, o sea, no digo que estaba, estaba, sino que yo siento como que de repente se ve la posibilidad. Si ustedes no, no digo así. No, no, o sea, no digo así, sino como que digo, o sea, que sientes, o sea, tú estabas aquí. O sea, que yo siempre, o sea, tú sabes que yo ya era tan chica. No, o sea, es que es el siguiente, digo. No, pues, ¿qué se va a sentir? Pedito, pues, es en serio. Yo pensé que habíamos, o sea, dejado ahí porque vivíamos lejos, ¿no? No, porque haya tenido otro chica y vino. No sé, ¿por qué estaba solo de su amiga? Tú sabes, que metió un chico ahí y todo. No, 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 corte, corte, por favor. Qué va. Ay, no, no, deja, dejado. ¿No, es en serio? ¿En serio? Dice. No, o sea, sí. No, es que ya siempre pasa lo menos. Díganlo más. Déjame acabar. ¿Qué, en serio? ¿No, en serio? ¿Qué, enojo? ¿Qué, enojo? ¿Qué, enojo? ¿Qué, enojo? ¿Sí, enojo?